acuérdate que ahora hay pollo a guía y se puede craftear igual que micrófono se puede que se puede craftear igual que micrófono ahora es rust más micrófono más gta más carlos duty es igual a fortnite pero como así que se pueden granjear de cangrejo de cangrejo y lo siguiente que con dos cosas podía hacer otra cosa craftear se llama una escopeta y una pieza mecánica oye el gallo de que son las piezas mecánicas hoy dije piezas mecánicas hay una aquí muerto oiga si me mata muerto uu subí de nivel hay uno en el río ah no era de salvar al mundo piezas mecánicas uu cofre legendario hermano ahora hay inventario y eso me me testea y cuál es el fusil aquí ahora y puro sus fusiles no ni yo entiendo estas aromas no yo tampoco por eso no me gustaron los armas porque pasa con los fusiles es que tienes que tirarte unas cartas osea con esos armas es como un mía rana y ahora no apunta al 100% cuidado a distancia corta no a distancia larga mejor las peleas son más de cerca ahora no tienes lo otro amor ya 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 donde esta ese no se pero hizo una misión esta abajo en el agua ese ¿Lo veí? Ya no lo veo Vamos para la zona Ay, señor Oh, ahora hay ranas Estamos muy lejos de la zona Así que corre rápido Eh, gente, gente, gente Gente al frente, gente al frente No le apunto ninguna Hay otro Es bueno, son buenos ¿Quién te mató? Me mató ¿Quién? No sé, Dorte Si no hay nadie, ¿quién te mató? Me mataron ¿Pero quién? Si no hay nadie Me dispararon como de allá de él Toma Te ve Te va a ir para zona rápido Voy sin materiales Y sin Nada Vamos para zona, para zona Corre rápido Pazona Pazona Pazona, güey Que te matan Silencio, please Es el que me disparó Tiene buena puntería Porque es el que disparó de lejos Y yo Y yo Silencio, please Hay que concentrarnos Un saludo a toda la gente Que está apoyando este Videito Vamos a ganarle Y conseguir Los nuevos paracaídas Ya, me voy a retax Sí, cabrón, me voy a un mini ¿Qué? ¿Qué sonó? ¿Por qué gritaste, amor? No se le ve No se le ve la tradición Creo que se fue No, no, no Hay uno Hay unos lobos ¡Corre! Que nos pescan los lobos ¡Corre! ¡Corre! Que nos pescan los lobos, amor ¡Corre! ¡Eh, gente! Gente, gente Son buenos Dale, 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 dale Sigue, 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 sigue Muerto Me están disparando Con ballesta ¡Corre! Ten en cuenta Que ahora no hay robot Así que corre 46 46 Dale Da un tiro Buena Buena, 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 buena Vamos, sigue corriendo Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido La zona, la zona Hay que seguir corriendo Hay que seguir corriendo La zona Baby La zona Baby Baby La zona Rápido Baby Sale Espéreme, cabrón Se te desactivó el micro Por si acaso Se te desactivó el micro Por si acaso Te saliste de Discord Por si acaso Rápido, rápido Que viene la zona Rápido Se te salió del Discord Por si acaso Ganémosla Ganémosla Eso no importa Hay que ganarla Hay que ganarla Yo estoy dando las instrucciones Aquí, ¿vale? Mateo uno atrás Aquí hay uno tirado En el piso Le pegamos Muerto Miren otro Por allá Se están peleando Dos aquí Ojo, cuidado Con los perros Tiene perro Disparale Atropellado Bien Buenazo Hay unos perros Cuidado con los perros Subete 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 Ya, güey Subete Tú le estás disparando a mí Güey No manches Cabrón Neta Disparale Muerto Fal highlights No le dispares a mi morra Cabrón Neta, güey Metete 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 ¿Qué pasa, güey? ¿Te estás curando, neta? Toma Toma Cómo está el pescadito Eh Muerta Para el highlights Subete Súbete rápido Que viene la zona Por si acaso Muerte Muerte No, no, no No, no Llegamos sin Vale, nos quedan Nos quedan Ocho Siete Nos quedan siete Se mataron acá Se mataron aquí Se mataron aquí Acaba, 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 acaba Ojo, ojo, ojo Muerta Ojo Muerta Hay otro aquí en el piso No, estos son perros ¿Qué son esos? Son chanchos ¿Me están disparando Desde atrás? A ver Matemos un perro A ver Doscientos puntos Oh, yeah Dale Nos quedan Cinco No sé dónde Me están disparando No sé dónde me están disparando Vamos para zona, 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 zona Una gallina Una gallina Mira, mira, mira Un pollo Un pollo Un pollo Vuela, vuela Mira, mira Toma el pollo Mira, mira, mira Rápido, rápido, rápido Se están disparando Ah, no Pero qué manco Uh, lo mató Lo mató Cuidado Cuidado Dale, dale Está deleteado Está deleteado Dale, dale Dale La ganamos Uy, ay, ay, ay Ay, ay, ay La ganamos Espérate ¿Qué esapa? Esperate La ganamos La ganamos La ganamos Espérate ¿Qué esapa? ¿Qué esapa? Que esapa? ¿Qué esapa? Adiós ¿Qué esapa? No llores La ganamos Volvamos a la sala Volvamos a la sala Volvamos a la sala Volvamos a la sala ¡Sí! Lo desbloqueamos Lo desbloqueamos Ahí lo tiene Ya lo desbloqueamos Somos unos pros Somos unos pros Somos unos pros ¡Sí! La ganamos ¿Qué dices? ¡La ganamos! Ganamos, amorcito ¡Sí! Se les salió Te dije que volviera a la sala Vuelve a la sala Vuelve a la sala Ve que te dieron Ve que te dieron A ver, a ver Ve que te dieron Espera Rápido, rápido, rápido Espérame que está cargando ¡Ay, está lento esto! ¿Me escuchas? Sí, sí, sí Abandonar partida o cerrarse Abandonar partida Volver a la sala No sé ¿Cómo te sale? Ya ¿Te lo dieron? ¿Te lo dieron? No sé Está cargando Ya Eh, para guardarte la fundación ¡Sí! ¡Te la dieron! Póntela, póntela Ya, dale, listo Amor Vale, vale Voy, voy, voy ¡También! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.